Bueno, estaba pensando en no grabar o grabar, pero es que yo veo una cámara y yo digo, mejor grabo, porque así les puedo mostrar, mira, esto se veía así, ya me quité el cinturón, por ahí un alfiler, así, el vestido se ve como así, yo ahorita por ahí les compartí la foto en mi Instagram, iba con un cinturón aquí, anyways, me lo voy a quitar, tengo puesta mi, el alfiler, mira, ya me quedan grandes las cositas, este es el vestido que me puse hoy, con el cinturón que me puse hoy, ando con mi faja amatista, miren, que divina, ya me quité los zapatos, y ando con mi brasier, marca, mira, Carolina Sandoval, de verdad que me encanta, me encanta mi faja, me encanta mi brasier, tengo también el negro, divino, este es el que viene como con linsería, esta es mi talla, 36D, todo lo mío, ay, me encanta, me encanta, ahorita me voy a quitar mi faja, porque, ay, chica, mira mi cintura, y tal, me voy a mi casita, me estoy portando bien últimamente, me mandan a dormir más, he tenido últimamente como un cansancio en la voz, y entonces, estoy tomando remedios caseros, como vapor de agua, dormir, descansar, comer a mis horas, aquí está mi ropa de hoy, aquí está mi ropa de hoy, siempre les he dicho que cuando me quito la faja sale la barriga de tortuga, pero, no tengo ni tan barriga de tortuga, uy, ya, vieron como me queda la ropa tan floja ahorita, y afloja, afloja, eso porque no tiene disciplina, la faja no te hace más flaca, pero, lo que sí te hace la faja es que te crea disciplina, ya, ya, ya que yo nunca me voy con, con joyas, ay, no veo, miércoles, no veo, Miércoles No la quiero romper Pero no me la quiero llevar puesta Aunque no lo creas Me asusto andar con joyas Aquí guardo mis pelucas Voy a dejar mi brasier aquí Es que mira Siempre dejo mis fajas Marca Carolina Sandoval Guardaditas Porque uno nunca sabe Cuando la puede necesitar Si señora Listo Guardamos Llevamos Las llaves ¿Dónde está mi llave? Es que yo aquí en el camerino Dejo un cargador Dejo fajas Dejo de todo Tengo comida Tengo comida Mira la llave Yo buscando la llave ¿Puedo escribir ¿Puedo escribir semejante cosa? No, 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 no Pero bueno Yo soy influencer de una joyería Yo soy influencer de una joyería Y no, 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 no Y no me quiero llevar esto para la calle Esto cuesta Como un montón de plata Imagínate Imagínate Y no vayan a pensar que no los estoy leyendo Solamente Que estoy guardando todo en su sitio Ay Dios Ay Dios Tengo ganas de orinar Nunca les ha pasado que se están desvistiendo Y les da muchas ganas de orinar Señoras y señores Ya estoy lista Me voy para mi casa Me tapo del frío Y Sanse Si quieren más información de mi faja De todo Me voy Besos